Luego del entrenamiento de la selección argentina en el predio de Ezeiza, Gonzalo Higuaín y Lucas Biglia participaron de la conferencia de prensa, donde destacaron la victoria sobre Costa Rica que selló el pase a cuartos de final y se refirieron al futuro del equipo nacional en esta Copa América. Creo que salió un partido como esperábamos y sí, la verdad que fue un desahogo porque sabíamos que no jugábamos los pases a cuartos y la verdad que, bueno, nos sacamos ya ese peso de estar en la próxima ronda y, bueno, ahora a preparar el próximo partido, a ver qué rebano nos toca y sí, la verdad que satisfecho de lo que hicimos, ¿no? Así que esperemos seguir mejorando y, bueno, hay que seguir en esta línea. Nosotros partidos nos salieron las cosas y, bueno, el técnico decidió cambiar y por suerte ayer pudimos salir, pudimos ganar bien, pudimos generar situaciones de gol y, bueno, en ese aspecto estamos contentos, así que lo que dije, descansar, preparar a full el próximo partido y, bueno, los que entren, dejar la vida porque, bueno, es la selección argentina, está todo un país atrás nuestro y, bueno, trataremos de darle esa alegría a la gente y a nosotros mismos que hace mucho no se consigue y, bueno, esperemos conseguirlo. Empieza algo nuevo para nosotros, cuarto de final, ya es mano a mano, te vas o te quedás, yo creo que las selecciones van a salir a jugar su partido, a tratar de ganar y como nosotros queremos también que es ganar. Yo creo que el Lionel no tiene que mostrar nada, todos sabemos la clase de jugador que es y que es el mejor del mundo. Nosotros es un placer tenerlo en nuestro equipo y, sinceramente, hay que aprovecharlo y hacer lo que se sienta cómodo, ¿no? Él siempre trata de hacer las cosas de la mejor manera y la verdad que ayer se vio un gran Messi y eso hizo que también la Argentina juegue como jugó y gane como ganó, ¿no? Tuvimos muchas situaciones de gol en las cuales él participó en casi todas. Yo creo que por más que haya cambiado el esquema, la idea que pide el entrenador siempre es la misma, de jugar al fútbol y ayer es lo que se dio, se encontró un equipo rival que también intentaba, cosas que en los otros dos partidos no se vio, se vio un equipo esperando a Argentina, marcando hombre a hombre a jugadores fundamentales nuestros y quizás los partidos hicieron trabados y de parte nuestra que estamos acostumbrados a ver algo se hizo feo, pero la idea del entrenador es siempre la misma, entonces el esquema que ponga sea 4-4-2, 4-3-3, el que sea, el equipo va a tentar jugar siempre de la misma manera.